hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy exploraremos la influencia de la inmigración alemana en chile una historia fascinante que ha dejado una huella profunda en el país hay un pequeño lugar en el sur de chile donde muchos alemanes se sienten como en casa frutillar con su arquitectura típica alemana este pueblo ubicado a orillas del lago yanquiwe está impregnado de la cultura de ese país europeo varias de sus calles llevan nombres de origen alemán y muchos de sus cafés ofrecen comidas que podríamos encontrar en ciudades como munich o nuremberg como el famoso kuchen un pastel que se ha vuelto un pedido obligatorio en la zona y que lleva décadas conquistando el paladar de los chilenos pero frutillar no es la única localidad en el sur de chile donde se siente la fuerte influencia alemana ciudades como valdivia temuco y puerto varas también heredaron parte de esa cultura conservando tradiciones como la cervecera en el siglo 19 miles de familias de la entonces llamada confederación germánica llegaron a chile en busca de nuevas oportunidades muchas de ellas prosperaron y lograron integrarse motivando a otras familias a migrar en el siglo siguiente sobre todo después de la primera y segunda guerra mundial cuando alemania enfrentaba una profunda crisis política y social uno de estos inmigrantes fue michael kass schindler padre de josé antonio kass actual candidato a la presidencia de chile quien llegó a chile en 1950 desde baviera después de haber sido miembro del ejército alemán este pasado ha sido objeto de controversia debido a sus vínculos con el partido nazi josé antonio kass ha defendido a su padre señalando que su servicio militar fue obligatorio y que llegó a chile para huir de los horrores de la guerra otros políticos chilenos destacados como enrique krauss y evelyn matey también descienden de familias alemanas al igual que figuras en el ámbito de las artes y la ciencia como el dramaturgo egon wolf la futbolista christiane endler y el médico otto der segers este fenómeno migratorio se originó en 1845 con la ley de inmigración selectiva de chile destinada a atraer profesionales extranjeros para colonizar el sur del país en las actuales regiones de los ríos y los lagos con el inicio de la colonización de yanquiüe se entregaron tierras a los inmigrantes alemanes para afirmar la soberanía en esa zona y evitar ocupaciones extranjeras muchos alemanes llegaron al país con escasos recursos pero con herramientas y conocimientos que los ayudaron a prosperar particularmente en la agricultura también llegaron comerciantes del norte de alemania quienes establecieron lazos comerciales estrechos con chile invirtiendo en el salitre la influencia alemana también se extendió a la educación con la fundación del instituto pedagógico en 1889 que introdujo teorías pedagógicas germanas al sistema educativo chileno en el ámbito militar la reorganización del ejército chileno también recibió aportes alemanes después de la guerra del pacífico adoptando la formación y las tradiciones militares prusianas sin embargo no todo fue positivo en 1961 paul schaefer fundó colonia dignidad en parral un enclave alemán donde se cometieron abusos y se colaboró con la policía secreta de pinochet esta colonia dejó un legado oscuro que el propio gobierno alemán reconoció como un capítulo oscuro en su diplomacia hoy en día es difícil estimar el número de descendientes de alemanes en chile pero se calcula que rondan los 500 mil aproximadamente el 3 por ciento de la población su influencia sigue siendo notable especialmente en el sur donde aún existen escuelas alemanas y clubes exclusivos sin embargo esta comunidad está completamente integrada y las nuevas generaciones aunque llevan apellidos alemanes tienen pocos contactos con alemania espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia y la influencia de la inmigración alemana en chile un tema que aún perdura y enriquece la cultura chilena no olviden suscribirse al canal y darle like al vídeo si les gustó compartan sus impresiones en los comentarios y cuéntenme qué otros temas de historia les gustaría que exploremos nos vemos en el próximo vídeo